Y ya en Barranquilla tenemos a nuestra enviada especial Paola Vargas para que a partir de hoy nos cuente todos los detalles de la fiesta más importante de la arenosa, de su carnaval. Paola, buenas noches y cómo están las cosas en su tierra. Hola Paola, muy buenas noches. Yo la saludo a esta hora desde Barranquilla, la puerta de oro de Colombia, mi tierrita que oficialmente está de carnaval. Y por supuesto, Red Band Noticias les tiene todos los detalles de la fiesta más importante del Caribe colombiano, que este año tiene como lema, siéntete más barranquillero. Pues yo le tengo la respuesta, yo me siento más barranquillera cuando, ay, suena esa musiquita, esa salsita que nos caracteriza. Hablamos con algunos barranquilleros muy importantes aquí y nos contaron qué significa para ellos ser de esta tierra, ser curromberos. Aquí está. No es la butifarra ni la arepa de huevo, es el calor de su gente, la berraquera y la sabrosura lo que identifica al buen barranquillero. Un barranquillero se identifica en cualquier lugar del mundo, por esa pasión, por ese amor que le pone al trabajo. ¿Y qué es lo que más te gusta de ser barranquillero? Me encanta la actitud que siempre tenemos todos, ¿sabes? Cada barranquillero soluciona de una manera diferente los problemas, las situaciones, dice, hey, ven acá, yo soy así y así soluciono, entonces eso me gusta a los barranquilleros. La idiosincrasia del nacido en la arenosa es tan reconocida que le inspiró a un disfraz del carnaval, la marimonda. La marimonda es un mico, primate, más grande que el mico y es muy, muy jodón la marimonda. En la tierra de Shakira, Sofía Vergara, Silvia Cherazi y Paulina Vega, la alegría se come y se contagia de generación en generación. La Puerta de Oro de Colombia le da la bienvenida a los visitantes para que gocen de la fiesta más importante del Caribe colombiano, en la que quien lo vive es quien lo goza. Justamente Musa, raíz inspiradora, es el nombre que Valeria Abuchaybe escogió para su show de coronación, que iniciará en contados minutos y, por supuesto, les tendremos todos los detalles como dato adicional. Silvestre Angón estará en la tarima que está a mi espalda, así que ustedes, ah, mejor dicho, ustedes se lo van a perder, yo no me lo voy a perder. Bueno, mañana les tengo todos los detalles, Paula, siguen ustedes con más.